Vamos con la última hora de Lewandowski y la posible vuelta de Messi al Barcelona. Empezamos por el polaco. En el encuentro ante el Inter, Robert Lewandowski volvió a tener el protagonismo esperado, los cuales necesitaban ganar para poder seguir dependiendo de ellos mismos en la clasificación a octavo de final. Sin embargo, lo que obtuvieron fue un empate, que los deja muy comprometidos para la siguiente fase. Sin embargo, fue el polaco el que se echó el equipo al hombro intentando conseguir el resultado más positivo para los culés. Después de que la primera parte terminase con el gol de Guzmán Dembélé, una serie de errores defensivos colocaron al marcador 1-2 a favor de los de Italia, quedando solo 30 minutos de partido. Luego Lewandowski comenzó a luchar para empatar y su disparo logró un tanto que igualaba las condiciones en el minuto 82. La remontada parecía imposible, pero los espacios en el fondo se ampliaban y no fue hasta el minuto 89 cuando Govindosens anotó un gol, quedando un marcador 2-3, matador para los azulgranas. Sin embargo, Lewandowski volvió a empatar solo 3 minutos después con un cabezazo espectacular tras un centro de Eiti García, igualando el marcador ante el pitido final. El Barcelona intentó lograr esta hazaña, pero no hubo tiempo para el 9, que una vez más le resultó ser el crack mundial y más que un gran líder en el campo. A pesar de que Levy ya tiene 34 años cumplidos, su capacidad goleadora no se ha visto afectada y sigue igual que siempre. Ya suma 5 anotaciones en 4 partidos de Champions, mientras que en la Liga suma 9 dianas. Estos números son impresionantes, tomando en cuenta que el FC Barcelona solo invirtió 45 millones de euros por los servicios del polaco. Por tanto Lewandowski, que estuvo muy por encima del nivel del equipo en el último partido de Champions, vamos a hablar ahora de las palabras de una leyenda del Barcelona que se ha declarado contrario a la vuelta de Messi al equipo culé. Vamos a ver las palabras de Julio Salinas. Julio Salinas fue uno de los exjugadores que participaron en el desafío Nasex. El ex del Barcelona reconoció que tras empatar ante el Inter de Champions, la situación del Barça es difícil, una decepción y un desastre para el barcelonismo que estaba muy ilusionado. Quedar eliminado en octubre cuando queda un largo camino es difícil y complicado de asimilar porque un equipo como este es superior al Inter, dijo Salinas. Para añadir que es un duro golpe, más allá del tema económico porque además lleva dos años seguidos perdiendo la oportunidad en Europa. Sobre el Clásico, Salinas dijo que es un partido importante, pero la liga es muy larga. El duro golpe es el de ayer y queda recuperarse. Lo de ayer va a tardar mucho en olvidarse, señor Salinas, que se mostró contrariado con las críticas recibidas por los jugadores como Gerard Piqué. Piqué merece respeto y admiración. Nos olvidamos rápido de Sergio Busquets y de él y de lo que ha hecho en 13 años. Todos los futbolistas tienen un inicio y un final y en el fútbol llega un momento que quizás no estás para jugar en ciertos equipos. Claro que hay errores importantes, pero las críticas son desmesuradas. Ha pasado con Leo Messi y con otros tantos que no parece que la gente se acuerde mucho, manifestó. Salinas añadió al respecto que vamos a partir de la base de que si estuviese con D y Araujo, hubiese cambiado la defensa, pero después siempre es más fácil analizar todo. Yo no entiendo cómo Frenkie de Jong no juega. Es top, pero cada uno tiene una alineación. Otro dirá que por qué no juega Valde. Una vez visto el partido es fácil analizar, pero ayer se pierde por errores individuales. Este equipo puede dar algo más. Por tanto, el ex delantero del Barcelona, que lo tiene muy claro, no quiere a Leo Messi de vuelta en el Camp Nou.